Bienvenidos, mi solar lunar ascendente, Sagitario, a su guía para el mes de abril. Recuerden que estas lecturas son generales, puede que resuenen como no pueden que resuenen con ustedes. Tomen las situaciones como les resuene la guía. Y bueno, empecemos, Sagitario, este mes. ¡Wow! Realmente que cayó esta carta y cayeron la cantidad. Demasiadas cartas, así que ¡Uy! Las dejaron al piso. Y la voy a abrir a esta que también cayó sola. Ok, muy bien. Este mes, mis Sagitarios tienen un buen inicio. Hay concepciones de ideas, hay proyectos. Proyectos donde hay también inocencia, así como también tienen ciertos tipos de comienzos con respecto a si tienen hijos, con respecto a eso, con respecto a sus hijos. Hay una luna nueva y esa que trae esa nueva concepción de ideas. Estos nuevos cambios que vienen a su mente, mis Sagitario. Y la energía es una energía este mes de triunfo, de victoria. Que les va a hacer sentir muy bien. Les va a sentir, les va a hacer sentir respetados. Más que nada que la gente los va a ahogar en cierta manera. Les va, se les va a sacar el sombrero por el trabajo que ustedes han hecho. Van a reconocer su trabajo a algo. Yo sé que para muchos ha habido, eso se abrieron. Cayó. Para muchos ha habido bastante. Bastantes decisiones que hacer. Sobre todo que han tenido tantas oportunidades en frente de ustedes, buenas y malas. Y es como que no saben exactamente cuál decidir. Este mes, en este presente que yo veo, sobre todo con este caballero de copas. Veo que hay personas, tanto como ustedes, abriendo un poquito más su corazón, su mente. A las personas que están alrededor suyo. Y también, en cierta manera, tratando de confiar. Pero yo sé que es bien difícil. Uno de los retos del mes va a poder ser sacarse la ven de los ojos. Hay momentos donde van a sentirse un poco complicados, saturados. Pero todo es una ilusión. Va a haber bastante armonía en su hogar. Sanación en el área de su hogar. Para algunos hay oportunidades de trabajar en su hogar. En su hogar. Y les va a ayudar a ganar dinero. A sentirse más independientes. Ok. Es muy importante. Sobre todo con esa energía de Venus, Júpiter, Marte. Que están precisamente en el signo de Pisces. Pisces trae pues emociones y también trae muchas, mucha paz y tranquilidad. ¿No? Entonces es muy posible que ustedes tengan nuevas oportunidades con respecto a ganar dinero. Sobre todo dentro de su hogar. Para algunos que tal vez trabajan de una manera remota. Dentro del hogar. Con computadoras. Otros que tengan oportunidades también, por ejemplo, de trabajar en su propio negocio dentro del hogar también. Quieren hacer ventas a través del internet, sus medios sociales. Es muy próspera. Muy próspera este mes. Sagitario. En serio. También es muy buena idea que ustedes embellezcan su hogar. Hacer cambios, diseños. Pero eso sí. Tense en cuenta que ustedes tienen todos los recursos necesarios. No vaya a ser que esta ilusión aquí les haga comenzar a decir, bueno, voy a decorar esto, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y pues no hay los recursos ni tampoco hay los materiales. Neptuno está aquí. Neptuno es lindo para darle sueños a uno. Pero también Neptuno engaña. ¿Ok? Porque uno sueña grande, pero se da cuenta después que... ¿Cómo me metí en este proyecto cuando me debí haber dado cuenta que pues el presupuesto no lo hice bien? Este mes hay una búsqueda, un empuje, desear algo más que solo lo material y esa búsqueda de dónde está tu hogar. Y cuando hablo de eso, hablo de la equidad, de la equidad en cuanto a lo que da, recibes, tanto en el amor como en los negocios y en el trabajo, sobre todo en el amor. Muy importante. Y tal vez estás dejando de recoger las migajas de otros. Por el contrario, es muy posible que otras personas empiecen a recoger tus migajas. El enfoque de este mes es la felicidad. Enfócate a tener esa fuerza de voluntad, esa autoestima. Muy importante, ¿ah? Tener esa autoestima y esa felicidad. Levantar tu cabeza y seguir hacia adelante. Y hablando de esa búsqueda, de esa búsqueda y de esa equidad y ese recogimiento de migajas que van a tener, eso incluye el amor, ¿no? Y es muy posible que alguien o tu persona de interés se da cuenta de lo que haces y cómo lo haces sentir vivo o lo haces sentir viva. Y esas energías de Venus lo va a hacer sentir a esa persona de interés que tú eres hogar y es una energía que, pues, obviamente los está guiando a esas personas hacia ustedes. Por último, hay una cosa que hay que hablar de ajustar y modificar tus grupos sociales. Esta carta también está abierta, miren. Y esta también se abrió, así que ahí está. Ahí terminamos ya, porque ya siento que ya se fue. Bueno, veamos. Hay que ajustar y modificar ese grupo social a donde ustedes pertenecen. De esa manera que ustedes pueden encontrar esa equidad en el departamento de sus amistades. Yo sé que al final del mes es muy posible que hay muchas personas que tienen cierta venda en los ojos para poder seguir hacia adelante, como que sienten que está difícil la cosa. Hay que trabajar duro, sobre todo, mirar mucho en los detalles. Este mensajitario, los detalles, detalles de las personas, detalles o que si son detallistas o no. Si quieres empezar tu nuevo trabajo, si quieres hacer algo nuevo en tu hogar. Bueno, detalles, detalles y detalles. Detalles de cómo vas a iniciar tu proyecto. Por ejemplo, quieren vender, por ejemplo, ropa. Qué tipo de ropa le gusta a la gente, hacer su investigación para lanzarse en eso. Lo que está en la manera inconsciente para ustedes, tenemos esta reina de oros. Y esta reina de oros habla mucho también de que hay que ser cierto tiempo o tener tiempo para otras personas. Y de la manera que ustedes también no se dan cuenta que se tienen que dirigir o se están dirigiendo a las personas en general, es un poquito más sensible este mes. Lo cual está bien. Hay que ser un poquito cándido o cándida con las personas, agitario este mes. Pero es muy importante que para poder cumplir tus compromisos en cualquier tipo de compromiso, tengas el enfoque en tus visiones, el enfoque a dónde vas. Muy importante, tenemos las cartas aquí. Estamos haciendo un poquito más de ingreso a lo que está pasando. Las transformaciones que van a empezar a darse o que vas a sentir que se empiezan a dar en ti es algo que te va a traer mucha fuerza y mucha vitalidad este mes. Así que no tengas miedo a los cambios muy importantes que van a venir este mes. Por el contrario, te están dando fuerza y te van a salir, te va a salir todo bien para salir adelante, sobre todo con esta carta. Miren, el miedo de ustedes. El que pues las cosas cambien y que ustedes pues no puedan dormir por la noche, sea por una situación de amor o de trabajo o independencia o sentirse que pues que hay bastante trabajo. Y pues que si quiero conseguir lo que puedo y lo que quiero con estas cartas, hay que subir poco a poco y estás a punto de llegar al último peldaño. Y al último peldaño. Y eso significa que las cosas terminan con respecto al estrés y todo. Y estás ahí, a puntito, a punto, a punto. Paciencia, tranquilo. Recuerda, motivación, enfoque en tu felicidad, enfoque en tu visión, enfoque en tomar las decisiones cuando tienes que tomar decisiones. Pero más que nada, comunicar, comunicarte como un líder, comunicarte con visión. Muy importante, muy importante, Sagitario. Ok, espero les haya gustado esto corto pero conciso y bueno. Los estoy viendo en el siguiente mes, en los mediados, los bisemanales, pero también los puedo ver en los videos de astrología. No se olviden de sacar su carta natal cuando puedan. En el curso básico de astrología, en el álbum, en ese álbum, hice dos videos de cómo calcular la carta natal usando un enlace que dejo siempre en la descripción de todos los videos, incluyendo este. Saquen su carta natal y empiecen a explorarla conmigo en mi canal. Se van a dar cuenta de su karma, por qué están lidiando con esa situación, sea de amor, de trabajo, propósito de vida, etc. Y pues lean los comentarios de todas las personas que dejan sus comentarios porque eso también les ayuda a entender mejor lo que les pasa a ustedes también a través de las experiencias de otros. Los voy dejando mi sagitario, los quiero muchísimo, un beso y los veo en los siguientes videos. Chao.